Tal como en las últimas jornadas, este jueves se continuó el proceso de evacuación de las familias que viven en las cercanías del volcán Copahue. En cuanto al avance de la evacuación, ya existe un 80% de personas que han sido reubicadas en albergues, quedando solo los hombres en sus hogares, en las zonas de riesgo, ya que recordemos, se mantendrán al cuidado del ganado, su principal fuente de ingreso. La evacuación de la ribera del Bío Bío, como el barco de Guayalí, se ha realizado en un 80% ya. Solamente han quedado en la comunidad los jefes de hogar para poder cuidar los animales. Por el lado del Keuco, Botabelbún y Trampatrapa también, y ya en un 80% se ha bajado toda la población. Este jueves además comenzaron a subir los camiones con alimento para los animales que permanecerán en la zona de riesgo. Están subiendo cuatro camiones con 35 toneladas de alimentación para ellos. Los animales serán trasladados a un terreno arrendado. Un catastro del Ministerio de Agricultura dice que existe un total de 22.000 en la zona de Alto Bío Bío. Bovinos y equinos, que son los que tienen fundamentalmente el movimiento hacia traslado a sectores más resguardados. Lo que es caprino, ovino y todo lo que es animal o de corral, van a quedar arriba, a los cuales nosotros le vamos a proveer el alimento. En cuanto a la condición del macizo, se mantiene la alerta roja decretada el pasado lunes.